...y ese punto aún te da. Imposible en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos. Aprovechale, contiento, porque mi brazo va a expirar. Antes de nada es menester confesar que el culpable de todo lo que van a ver a continuación es nuestro maestro de esgrima, don Jesús Esperanza, quien tiempo ha empeñado en representar en el teatro lo que a él mismo le gustaría ver sobre las tablas. ¿Y qué es aquéste? ¿Qué puede desear ver un maestro de esgrima en un corral de colegas? Pues... ¡Qué ruegos! ¡Qué sentimientos! Ya de humilde, ya de activa, no le dije, pero en vano, pueblo. Calla que sól al día. Sobre el vio, el muscles y el llanto atrevido el pecho que no... ¡Gracias! ¡Gracias!